¡Fran! 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 ¡Loque! ¡Despiértame! Una patina de afuera desde hace rato tocando y a mí me da miedo abrir. Ve a ver quién es. Sí, güey. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto escándalo? Eh, perdone que lo molestemos, mijo, a esta hora, pero ahora sí necesitamos que nos ayude. ¿Pues qué pasó? Nada, que al pendejo de tu hermano Rufino lo agarraron vendiendo drogas en la plaza del pueblo y el cabrón de tu primo Reginito lo quieren tampar. Ay, Juan Chindo, el problema es que la sexta vez que lo agarran y el orangután ese dice que se lo quiere llevar a una prisión federal. No, y de ahí sí, hijo, ni con todo el oro del mundo lo sacamos. Pues déjenme ver cómo la arreglo con Reginito. ¡Por qué ni la chingura! Ay, que Dios me lo bendiga, mijo. ¡Que Dios te bendiga! ¡Ay! Pero ahorita vengo, mi vida. Ay, cuño, muchas gracias. Tengo una persona ahí, sí. Buenas noches, comandante. ¿Qué pasó, Pancho? ¿Ya te explicaron tus papás la pendejada de tu carnal? Ya, ya, ya me explicaron. Precisamente por eso estoy aquí, para ver si podemos solucionar este problemita de otra forma. Oye, Pancho, son muy graves los delitos que se le imputan a tu hermano. Pero por menos de diez mil varos ve muy difícil soltarla. Mi hermano, mi hermanazo del alma, tú que eres tan bueno. Dale al comandante lo que te pide, ¿sí? Yo, yo te prometo que te pago todo, carnal. Pues mira, Reginito, nada más traigo tres mil pesos, así que tú sabrás. O los tomas o los dejas. Pinche Pancho. Te aprovecho nada más porque somos parientes, cabrón. Ábrele. Gracias, carnal. De verdad, muchas gracias. Eres, eres un ángel. Yo te prometo que te voy a pagar todo, ¿eh? Hasta el doble, carnal, hasta el doble. ¡Vámonos, colega! Buenos días, dormilón. ¿Por qué tan tarde? ¿Es como que por qué tan tarde, mamá? Si esos pinches parientes no paran de chingar toda la noche. ¿No quieres que te haga desalinar unos huevitos rancheros, unos chilaquilitos? No, mamá, que no quiero nada. Y escúcheme muy bien para que se los diga a todos. Yo de ustedes no quiero nada y espero que ustedes tampoco quieran nada de mí, ¿sí? Y hoy mismo que venga el notario arreglo todo lo de la herencia y me largo de aquí para nunca más volverle, ¿oyó? Buenos días, mijo. ¿Este qué mosca le picó? Parece que comió gallo. Pero yo ya sé cómo quitarle la muina. Véngase, mijo. Ay, cuñado, perdón. Ay, que la rabia. No sabía que estaba ocupado. No, no te preocupes, cuñadita, ya casi termino. Oye, cuñado, quería decirte que seguimos bien agradecidos por lo que hiciste ayer por nosotros. Bueno, Rufín y yo queremos, pues, seguir dándote las gracias. No te preocupes, cuñada, igual y ando de suerte y algún día de estos me lo pagan. Pues, ¿pa' qué esperar, no, cuñado? Digo, Rufín me mandó a que te diera un adelanto. Ay, Dios mío. ¿Yo? Pues, chingue a su madre, ¿no? Una de cálculos que van de arena. ¡Pues, no, 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 no. Cáceres. ¿Qué pasó, mi vida? Y no hay manera de que tú vayas a buscar al notario. Llevamos toda la tarde esperando como idiotas y nada. A ver, mi vida, ¿a dónde quieres que lo vaya a buscar? Es que se nos va a hacer de noche, Pancho, y el camino está muy peligroso. ¿No te acuerdas de tu amigo el mapache y sus hombres? Ahí te espero. Ok, ok. Ahí está, ahí está, ahora sí, ya llegó. ¡Ya llegó la caja fuerte! Lupita, ayúdame con las valentes, por favor. ¡A la caja! ¡Ya llegó la caja fuerte! ¡Ya llegó la caja! Lupita. ¡Buenas tardes, señor Reyes! Buenas tardes, licenciado, qué bueno que por fin llegó. Perdón por la tardanza, pero la mera verdad, no es fácil mover el armatoste que le dejó su abuelo. No, ya vi ese gigante. Sí, tendrá una identificación. Por supuesto. Perfecto. Gracias. Además de la caja fuerte, le tengo que entregar las escrituras de la propiedad y una carta que le dejó don Francisco. ¿Dónde podemos sentarnos para hacer el papeleo? Si quieren, pueden hacerlo en el comedor, mijo. No se preocupe, papá. Prefiero que no haya mirones. Por acá les he sentado. A ver, muchachos, vayan bajando la caja. Mi vida, échales un ojito, que metan la caja fuerte al cuarto porque ese monstruo no cabe en la manita y ahorita vemos cómo le hacemos. Sí, sí, sí. Por acá, licenciado. A ver, señores, me sigan a mí, por favor. Por aquí. Gracias. No, quédense, niños. A ver, Rufino, Hilario, Rosendo. Vamos a echarles una mano. Viejo, ¿qué habrá en esa caota tan grandota? Vé pa' la bola, vieja, pero te juro que no me voy a morir sin saberlo. Quítate, tú nomás estás atorbando, Cruz. ¿Tú no crees que la pedamos agarrar la regla de la camioneta? No, ¿se va a hundir el toldo? ¿Cómo nos la vamos a llevar? Abusaos ahí con la tabla. Dame la orilla. ¡Bien! 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 ¡Bien!